En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos enseña el camino de la oración esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Dios sabe de nuestras necesidades, aún antes de abrir la boca. Por eso, Jesús nos enseñará a orar, pero sin multiplicar muchas palabras. No es necesario. Las simples que escogió para enseñarnos a orar a su Padre, resumen lo esencial de nuestras necesidades, de nuestra actitud de apertura a su gracia, de nuestra disposición a ser misericordiosos, como Dios lo es con la iglesia con cada uno de nosotros. Y en este sentido, prolonga los últimos versículos, la oración del Padre nuestro. Pidámosle especialmente, desde este primer martes de cuaresma, al Dios misericordioso que ensanche nuestro corazón para amar con genuina compasión y ternura a todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Dios Todopoderoso les bendiga y los haga ser instrumentos de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!